Bueno, somos los Poke Warriors, nos vamos a competir en la Summer League en la categoría RX, ella es Enderijay, yo soy Alex González, en la sala Thunder de 15 y de 22.5, los cajones de 60 y de 30 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 y de 30. No sé si grabar así de lado, no sé si grabar de lado, mejor. Vale, mejor, vale. ¿Preparados? Yo os aviso, hay 10 segundos, ¿vale? ¿Preparados? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lleváis dos minutos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Lleváis tres minutos. Marcar bien. Dile que marque mejor. Lleváis cuatro minutos la mitad. Una más. Bien. 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 Bien, quedan 3 minutos. Sí, 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 van bien. Sí, sí, van bien. Dos minutos. 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 ¡Ven a marcar bien! ¡Marcar bien! ¡30 segundos! ¡No! ¡No rep! ¡Aguantar! ¡Bien! ¡Venga, seguir! ¡10 segundos! ¡Seguir, seguir! ¡Vamos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos!